Miren mis amigos Miren, miren ¿Gustan? Vamos a ver de quiénes son esos tacos, eh Digo, son míos, pues, pero me refiero ¿Quién fue el autor de esos tacos? Vamos para allá Bueno, si a Jacó Navinitis y tacos de Nico, no convites a tres, ¿a qué? Regal Benítez, Lalo ¿Cómo ven esos tacos? Muy buenos ¿Consideras que están buenos? ¿Sí larvan? Sabes que vengo acá con uno, vengo aquí Ajá ¿Por qué? Están muy buenos Muy limpios ¿Qué es lo que te gusta ¿Qué es lo que te gusta del lugar? Muy limpios y muy buenos los tacos Ajá Lo recomiendo Lo recomiendas Oye, nada más que ¿Sí le pusiste frijolitos? No, frijoles ¡Ahí hay frijoles! Miren aquí, junto al mercado Están los tacos de De mi compa Nico Y para que le caigan aquí Una buena propuesta de tacos Si ustedes gustan Cáiganle Si no Pues Búsquenle por ahí En algún otro lugar De los que he promocionado Por lo pronto Déjenme disfrutar de esos tacos A ver Miren ¿Gustan? Copren ¿Gustan? Cáiganle Vamos a ver A ver si puede ver Beber Mira, mira, mira Mira, Lalito ¿Gustas? Qué gusto Un poco de lima Salsita Un poco de lima Con el tiempo Ahí ¡Ey! Desde aquí, desde Jocona Un fuerte abrazo Un buen taco Y un cordial saludo para todos Que los disfruten Gracias